Venga coño, ca coño, ca coño, ca coño, ca coño Venga, estoy grabando Ah, no sé Failed Second Fair one, fair one Venga, venga, venga Hostia, terrible Hey, baby Can't you see that I'm alone? Let's rescue me Come on and take my heart, take your love And conquer every part because I'm lonely And I'm blue I need you and your love too Come on and rescue me Come on baby and rescue me Come on baby and rescue me ¡Ahhh! Bueno, practicaron que los caras después. ¡Oh! ¡Fuck! ¡Venga! Hola, soy Fabrio y yo soy un instructor chico. La District V3 con una rueda Metalcore 110 y un Pec District. District. Después, tengo la base. ¡Suscríbete al canal! ¡Uff!